Ya, bueno, dime cómo te llamas. Me llamo Victoria Rodríguez Seldrán y soy de Chirronida y colaboro con el área de Política Social. Encantado, Victoria. Dime cosas sobre renta básica. Bueno, pues renta básica un poco lo primero que tenemos que saber es que en Murcia sí que hay una ley de renta básica de inserción, que se llama, que se supone que tendría que cubrir las necesidades elementales de supervivencia de una familia. Los 420 euros esos famosos. Los famosos, efectivamente. La RAI. Que ya dificultan bastante, ¿no?, el hecho de que una familia pueda, en los tiempos que corren, pueda vivir. Con 420 euros gestionarse algo. Efectivamente. Bueno, la demanda y la denuncia sobre todo es del incumplimiento de esta ley, en la que además no se ha hecho el reglamento que la regula. Por lo tanto, desde que para mí ya hemos denunciado y seguimos diciendo que lo que se hace simplemente es la aplicación del antiguo ingreso mínimo de inserción, puesto que no va a haber un decreto que lo regule, no existe la aplicación de la ley. Y también denunciar, por ejemplo, la situación de desamparo en que se está creando muchas personas en esta ocasión. No solo con el tema, por ejemplo, con el tema de los desahucios, el desempleo, la fiscalidad. Y cómo se han ido mermando, se han ido anulando todos los derechos sociales que se supone que van destinados precisamente a proteger a las familias, y a los colectivos y a las personas en definitiva que son más vulnerables ante una situación de crisis que además ellos no han provocado. O sea, Vicky, la renta básica es un derecho y aparte es algo posible, ¿no?, por parte del Estado. Sí, bueno, por parte de la propia comunidad autónoma. Y de la comunidad... Vamos a ver. Por parte de los políticos es posible implantarla. Sí, siempre y cuando haya una prioridad política. Cuando la prioridad política sean las personas y no rescatar bancos. Cuando la prioridad política sea que las personas tengan todos los derechos de ciudadanía, educación, sanidad y la protección social, y no que puedan ir en un ave o que puedan estar en un aeropuerto vacío fantasma, pues posiblemente si la prioridad se hace de otra manera podemos rescatar a las personas. Yo creo que hay una cosa que es muy importante en este sentido. No es tanto rescatar, que no me gusta mucho esa palabra, sino dignificar y devolverle a la ciudadanía el protagonismo que debe de tener en lo que es la política. Empoderamiento. Sí, a mí es que el empoderamiento es la palabra que me suena un poco escala. A mí tampoco lo sigue yo a mí también, pero la he acostumbrado. Sería que los ciudadanos y las ciudadanas de esta región retomen el curso de su propia vida y no le venga demarcado o designado por unos políticos que desde mi punto de vista son bastante nefastos. Bien, ¿qué se ha hecho en esta reunión? Bueno, pues esta reunión ha sido un poco un punto de encuentro. Hay mucha gente que está trabajando en el tema de renta básica porque ha surgido esta inquietud a través de las mareas por el empleo. Además, hay una reivindicación histórica del movimiento obrero. Sí, precisamente, por ejemplo, el Colegio de Trabajadores Sociales está haciendo un trabajo también excelente con el tema de denuncia y de reivindicación. Entonces, son muchos frentes avientos donde hay una... Bueno, es verdad que coincidimos en bastantes puntos, pero también es verdad que es importante unificar criterios y unificar posiciones, unificar una estrategia de trabajo conjunto pues para que efectivamente podamos llegar a que todas estas familias y todas las personas de la región de Murcia que están pasándolo muy mal pues de alguna manera seamos capaces de articular la protección a esas familias. Bien sea a través del lanzamiento de una ILP de venta básica que ya veríamos cómo definirla en la región de Murcia contando específicamente con las personas afectadas o exigiendo el cumplimiento de esa ley que tenemos. Desde luego hay un montón de expedientes que están también atrasados y que esas personas ahora mismo no tienen medios para... no entra ningún ingreso en esas familias. Entonces, nos encontramos con una situación de emergencia social que hay que resolver y con una propuesta de trabajo que culmine en la exigencia del cumplimiento de un derecho de ciudadanía. De acuerdo. Para terminar, cuéntame algo que me quieras contar a mí, a la gente de la radio... Sueña con un marco político mejor. Hombre, va a haber soñado, es bonito. Pero también es que yo pienso que la gente tiene que buscar sus espacios que los tiene, que hay una actividad en la vida que, bueno, que es difícil decirle a alguien que intente ser feliz si tiene el estómago vacío. Muy complicado. Muy complicado. No me atrevo a decirle, pero sí me atrevo a decirle que no se crean los mensajes que se les da de que ellos son los culpables de su propia situación. Que la dignidad de las personas no se mide en lo que tienen, sino en lo que somos cada uno. Y que, bueno, que por la mañana hay que despertarse pensando que lo mejor está por llegar y que eso es lo que es necesario. Un mensaje de puerta y de esperanza y que los ciudadanos somos los que tenemos que luchar por nuestros derechos. Pues muchas gracias, compañera. De nada.